Antes de hablar, cantaste sobre mí Has sido tan bueno para mí Antes de respirar, soplaste el vino en mí Has sido tan bueno para mí Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí Has sido tan bueno para mí Cuando no vi mi dolor, tú te entregaste a mí Has sido tan bueno para mí Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Oh, tu amor me envuelve에요